No me ha llegado, pero, pero no, 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 me ha llegado, pero, pero no, 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 bueno, esto se pone interesante. Bienvenidos a aquí pues. Uy, pero ¿qué pasó aquí? ¿Acaso este el pozo se olvidó de mandarle el parte de Sumatria a su cuñiz Michelle Alexander? No, me ha llegado, pero, pero no, no, no. Pues no, no pienses mal, y es que la reina de las miniseries aclaró esta situación. Esta semana tenemos una cena familiar en casa, y este va a ser parte de la familia, tenemos que conocernos, ¿no? ¡Qué miedo! Entonces hemos quedado en cenar esta semana en mi casa, y este, supongo que será una linda noche, ¿no? Vaya, vaya, parece que la Ojiverde compartirá tiempo con la afamada productora, quien por cierto quedó satisfecha con su actuación en Luz de Luna. Ella hace una participación corta, como ya lo hice, y es más como un cameo, ¿no? Porque ella hace de ella misma. En pocas palabras, no hubo mucha actuación de su parte. ¿Será acaso que la volverá a incluir más adelante en otro proyecto? Ah, bien, de lo más natural, de repente considerarla ahí en más escenas. ¡Claro! El que la persigue, la consigue. Vaya, vaya, tras estas declaraciones, la reacción de Ethel no se hizo esperar. Hermanita, ¿qué vas a llevar? Más bien tú para... Es privado, hermanito. No, escúchame. No vas a llevar gaseosa nomás, Amanda, no vas a quedar mal. Yo creo que... Además, dejó claro que en esta ocasión no dejaría que las cámaras de su programa ingresen a esta reunión íntima. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando has dicho que es una escena privada, ¿significa que nuestras cámaras de América hoy no pueden estar ahí? ¡Ay, Dios mío! No, ¿cómo van a ir? ¿Cómo van a ir? ¿Este no quiere? ¿Este no quiere? ¿Este no quiere? No quiere, no quiere, no. Recordemos que esta no es la primera vez que Michelle habla de la boda de su hermano, y es que tiempo atrás también mencionó esto. No, no me he llegado a ningún parque. Ya llegará, me imagino. Y sí que llegará, y como ya escuchamos, con cena incluida. Esta semana tenemos una cena familiar en casa, y este va a ser parte de la familia. Tenemos que conocernos, ¿no? ¡Qué miedo! Entonces hemos quedado en cenar esta semana en mi casa, y supongo que será una linda noche, ¿no? Cabe mencionar además que días atrás la afamada productora dejó estas polémicas declaraciones, Tiene tu bendición. Yo no tengo que bendecir a nadie, los dos son adultos. Yo estoy feliz porque él es feliz. Creo que él quiere a Ethel, y Ethel lo quiere a él. Y creo que van a formar una linda familia, que sean muy felices. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, y nos vemos en un próximo video.